¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a esta sesión de la tarde del día de hoy, viernes 7 de febrero. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones. ¡Vamos a comenzar! Hoy es viernes, primer viernes del mes, ¿qué es lo que significa? ¡Nóminas no agrícolas! Vamos a ver, lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas, eso va a ser lo primero. Dejarme un segundito que voy a compartir. ¡Volatilidad asegurada! ¡NFP! ¡En directo! ¡Ya estamos! ¡Vamos a comenzar! Y antes de nada, bueno, ¿veis la foto que pongo siempre? Cuando hay estas noticias de alto impacto, pongo este tipo de fotos. Donde vemos a este trabajador del NISE, porque es un trabajador, que le está dando un infarto. Ha salido una noticia, ha salido algo y así se nos puede quedar la cara cuando veamos la noticia. Pero antes de empezar voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo, por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de operar y hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. La información aquí presentada es meramente educacional. Vamos allá mis queridísimos traders, bienvenidos. Hola Giovanni, Edwin, Orlando, Antonio. Gracias Edwin, un abrazo. Marichela, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis queridísimos? Vamos a ver. Buenas tardes, Gabriel, Marichela. Gracias Fernando por los likes. Jefferson, vamos a ver. Fernando, Alberto. Gracias. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Bogotá. Carla nos saluda desde Bolivia. Igualmente, un saludo a todas esas personas que nos ven desde Bolivia. Josep, muy buenas. Gracias. Un saludo a todo el equipo. Gracias, Josep. Un abrazo fuerte. Hola Facundo, Mateo, Edi, Martín, Omar, Josep, etc. Bueno, pues hoy es el primer viernes del mes. Hola Josep. ¿Qué significa eso? Normalmente, los primeros viernes de cada mes, Estados Unidos nos da sus datos de desempleo. Donde vienen dos datos importantes. Uno, el porcentaje de desempleados, la tasa de desempleo, el porcentaje y el siguiente dato sería lo que ellos llaman las nóminas no agrícolas, dejando fuera el sector agrario. Por ejemplo, la tasa de desempleo se espera que se mantenga al 3.5%. Sigue siendo algo bastante bueno. Pocas economías tienen esa tasa. Y las nóminas no agrícolas esperan que sean 163.000. Entonces, además también tenemos el desempleo del canadiense. Ojo, que eso también es importante. Hola Paul, Edi, Sergio, Joaquín, Milton, Rafa, Andrés, ¿cómo estás? Giancarlo, Isaí, Freddy. Acá leyendo Zig Ziglar se me va a reventar la cabeza. Es brutal Zig Ziglar. See you at the top. Él era de Texas. Tenía mucho acento si escuchas algunos de sus seminarios. Qué grande. Goals. Zig Ziglar. Recomendado para todo el mundo los trabajos, libros y ponencias de Zig Ziglar. See you at the top. Nos vemos en la cima. Qué grande Zig Ziglar. Muchos de los autores motivacionales que han salido después están, digamos, inspirados en Zig Ziglar. O sea, es lo que hay. Son gente... Estos son los originales. ¿Vale? Bien, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es... Hola, Fernando, Esteli, Freddy... Lo que vamos a hacer es simplemente... Hola, Edi, John. Vigilar las noticias. Tener claro lo que queremos hacer. Lo que queremos... Qué vamos a hacer si sucede tal cosa. Lo primero. El euro. Perdón. Euro, dólar. ¿Por qué? Porque el 1.10 hemos dicho que puede ser un retesteo, una oportunidad. Puede ser atractivo. Fijaros ya cómo está subiendo ya. Puede ser atractivo un testeo al 1.10 en el euro para proceder a vender después, más tarde. Esta zona del 1.10 me parece muy interesante. Estoy mirando dónde podemos entrar. A ver un momento. O dónde podríamos... Hola, Freddy, Mariño, Alex, al lío, al tajo. 1.10. Interesante nivel, ¿eh? Está lento el euro, pero está como medio limpio, ¿no? Está como medio limpio. No veo yo que haya mucho, digamos... Mucha debilidad. Lo veo bastante limpito. O sea, hay debilidad, perdón. Quiero decir, pero que está bastante empujón, empujón. Vamos a ver si rompe la serie y se da un poquito la vuelta. Esta zona del 1.10. Que la noticia dé sorpresa y luego para abajo. Ah, sí, lo que quería hacer, que me gusta, que me apetece. Voy a hacer una... Hola, Paul, Camilo, Alex, Moisés... Voy a hacer una encuesta para que hagáis una pequeña predicción de lo que esperáis que vaya a salir. No, un fanpage. Hola, Andrés, José... El esperado es... 163.000. Un 1.63. Entonces voy a hacer una encuesta, Paul. Cuatro respuestas. ¿Cuál será el resultado del NFP? Voy a poner aquí el esperado. A ver qué os parece. Quedan 165, ¿no? 163.000. El esperado. Y luego voy a poner mayor que el esperado. Mayor que 163. Y menor... De las nóminas no agrícolas, ¿vale? Vamos a ver si... A ver, quiero saber vuestra opinión. ¿Vale? ¿Veis la encuesta? Hola, Andrés, Linder, Dorkan, Freddy... Uriel, Nadia... Dollar Cat subiendo. Good up. Yo tampoco lo veo subiendo mucho, Uriel, la verdad. No sé. De hecho, tiene una resistencia fuerte. Y vamos a ver si aguanta por encima del 1.33. El dólar contra el canadiense va a ser otro de los pares que vamos a vigilar muy de cerca. Porque... Se puede mover mucho porque también hay noticias del dólar canadiense. ¿Vale? Entonces, vamos a vigilar el euro. Y el dólar canadiense. Euro 15 minutos. Voy a ir a 5. Y el dólar canadiense, ¿qué tiene? Tiene una línea aquí ascendente. Una línea de tendencia ascendente clara. Y un soporte interesante. Listo. Bueno, me gustaría ver... Vuestras respuestas sobre las nóminas, no agrícolas. Es un juego clásico, un juego típico, ¿no? Que hacemos de seleccionar el... Seleccionar las nóminas. De seleccionar, de intentar adivinar, ¿no? El juego no es adivinarlo, ¿no? Pero de... Intentar acercarse lo máximo posible al resultado. Entonces, he dado tres opciones. Porque puede salir cualquier número, ¿no? El esperado, 163.000. Mayor que el esperado, 106.000. Obviamente, más, 32% y menor. Yo di mi predicción el otro día de 172.000. Yo espero que sea mayor que el esperado. Alrededor de 172.000. Espero que sea, ¿vale? Es el call que yo hice, digamos. Mi predicción. No tiene nada que ver. Voy a publicar los resultados. O sea, no tiene por qué ser esa, ¿vale? Está bastante balanceado. Y la mayoría, de hecho, 48% espera que sea menor. Buenos días, Antonio, Radikin, Rudy, Kiko. Menor por coronavirus. Da igual, porque esto es en Estados Unidos y en enero hay mucho trabajo. Hay trabajo, parece que no, pero sí que hay trabajo, ¿eh? Mejor que el esperado, pero no tanto como espera el mercado. Así que se puede tomar como negativo. Hola, Kiko. Santi, Gergar, Jorge, Gustavo. Predicciones, yo opino que serán positivas. Alexander, Camilo, Mayor, 150. 150. Vale, quedan 4 minutos, chicos. 4 minutos. Los índices de momento había empezado el día un poquito bajista, pero están empezando a coger fuerza. O sea que... Calma. Hola, Eric. Hola, Saida. 200.000, Moisés. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Chicos, este es el día de la volatilidad. No os recomiendo que operéis mucho en el momento de la noticia. Se puede poner la cosa fea. Entonces, muchísimo cuidado... Con esas volatilidades que puede haber... Estamos viendo el avanzado, que esto es una cosa que nadie ha dicho, excepto Andrés. Menos mal que alguien lo ha visto. Las semanas de nóminas no agrícolas suele haber un advance, el ADP. Un avanzado, bueno, es el nombre de la Automatic Data Processing, pero es como una especie de avanzado que hacen un previo. Y ojo, 291.000. ¡Una locura! Desde el 2017, una locura. ¿Se equivocan? Claro, mucho. Entonces, pues un término medio. Por eso yo también le he dado un poquito más de lo esperado. ¿Cómo ves el dólar yen? De momento, tranquilo. Están fuertes, Fernando. Sí. Hola, José. Quedan dos minutos. ¿El dólar yen? De momento, el dólar está fuerte. Veremos si la noticia le sienta bien o le sienta mal. Sea buena o mala. Porque quizás un retroceso del dólar sea interesante. Libra dólar subiendo. Libra yen subiendo también. El dólar yen, estoy neutral. Lo comenté en el Café Mercados. Porque tiene un poco de equilibrio. Aunque si te hubiera que elegir, ligeramente alcista. Pero no lo tengo muy claro. Porque ya está empezando a haber caídas fuertes. ¿Vale? Las noticias las dan los viernes o puede ser cualquier día de la semana. Buena suerte, Eric. Este tipo de noticias de nóminas no agrícolas las dan el primer viernes de cada mes. ¿Vale? Del dólar. JJ. Depende de la noticia. Bueno, pues abrocharos los cinturones. Quedan 45 segundos. Pues todos los pares de dólar suárez, el dólar cat, etc. Empieza, comienza a ponerse nerviosa la gente. Vamos a ver qué pasa. Nóminas no agrícolas. Abrocharos los cinturones. Quedan 20 segundos. Uf. Yo no tengo ningún trade. Me voy a esperar. Buena suerte, amigos. Cuidado, mucho cuidado. Sale la noticia. Todavía no. Y 29. Uf. Dólar cat cayendo. Olala. Libra dólar cayendo fuerte. Índice subiendo. Cuidado, dólar cat. Posible descuento. Son y media. Uf. Dólar contra canadiense cayendo. Guau. 225.000. Uf. Nóminas no agrícolas. 225.000. Guau. Muchísimo mejor de lo esperado. Nos ha dejado a todos totalmente. Totalmente locos. A mí por lo menos. 225.000. Las nóminas no agrícolas. El desempleo en porcentaje. 3.6. Ha subido una décima. Estos son los datos de Estados Unidos. 3.6% de parados en el país y 225.000 altas nuevas a la seguridad social, altas nuevas de empleados el mes de enero. Muy bueno para ser enero. ¿Qué pasa? Que el dólar canadiense ha bajado el paro en dos décimas a 5.5 y ha aumentado el empleo bastante también. Por lo tanto, por eso el dólar cat aquí está bajando más. Es decir, el euro dólar baja, pero el dólar cat también. ¿Por qué? Porque los datos de Canadá han sido buenos también, bastante buenos. Los índices subiendo, el oro ha caído un poco, el libra ha caído un poco. ¿Vale? ¿Os acordáis de la idea que yo establecí esta mañana en el YouTube? Puse una idea que era interesante, que lo veo que está como bastante bien, pinta bien configurado. Para que vaya el euro dólar al 1.10 para después caer. ¿Puede suceder? No, no tenemos ni idea, no sabemos lo que va a pasar. Pero a mí desde luego que sí que me gusta esa idea. De que el euro dólar pueda subir hasta el 1.10. ¿Cómo ha caído el dólar contra el canadiense, eh? ¡Guau! Cada uno tiene su dato, su dato. Nicolás dice, por eso mi fundamental preferido son las tasas de interés. Lo que pasa es que las tasas de interés también para operarlas, ojo, son muy complicadas. Entonces el euro cat debió caer con más fuerza, ¿verdad? Claro, exacto, Andrés. Ahora hay que esperar a que abra Nueva York. Nueva York ha abierto ya, de lo que es el Forex, ha abierto hace media hora. Lo que es la bolsa, hable en una hora. Muy bien, Edi, ganó dólar cat en su venta. Pues me alegro mucho de eso. Me alegro mucho de eso. Euro cat cayendo fuerte. Todos los pares de canadiense cayendo fuerte, obviamente. Dólar yen cayendo un poquito, pero ¿qué pasa? Que en realidad el tema del dólar cat es tomar un descuento. Que es lo que habíamos comentado también en esta zona del 32.80, eh? Me voy a esperar ahora mismo, la velocidad es bastante bajista. Cuidado con los índices fair. No te confíes, mantén tu riesgo pequeño. Sí, está cayendo, está claro. Está atravesando un soporte, el 32.80. Euro dólar, ha hecho la trampita un poquito para abajo. Euro para un dólar subiendo. Y ahora, quizás el euro dólar, lo que comentamos, dirá el 1.10. Para un dólar también. Me voy a esperar un momento. Camilo, Carlos, ¿me pueden ayudar con algo? Si las nóminas fueron tan altas, ¿por qué la tasa de desempleo subió? Pues tú mismo te estás dando la respuesta. Son nóminas no agrícolas. No está teniendo en cuenta el sector agrícola. ¿Vale? Entonces, ya te está diciendo que si tenemos en cuenta todo el país y todos los sectores, comparado con un mes, de todos, desde cualquier tipo de trabajo, pues ha subido un 0.1%. Pero el mes pasado se dieron este número de altas. Excluyendo el campo. ¿Vale? Vamos, que cada vez hay menos gente que trabaja en el campo. Eso está claro. Cada vez menos. Vamos a ver qué pasa. Cuidado. Dólar canadiense haciendo su parada ahora en el 32.80. Está la cosa picante. Euró, dólar, posible subida. El yen parece que se está poniendo de fuerte. Soporte 32.82. Hola, Michael. Tranquilo. Hola, Mark. Hola, Jan. El oro subiendo. Los índices cayendo fuertemente. Ahora un poquito. En 15 minutos. Empezando a caer índex. Libra dólar, aguantando. Libra yen cayendo ahora un poquito más. Yo de momento no toco nada. No tengo posición. Estoy esperando el oro. Buen impulso al alza. Veamos si se mantiene. Ha aguantado el 1565. Un buen soporte en el oro que parece que ha resistido el envite de la noticia. Porque estábamos por debajo hace un momento. Ha resistido bastante bien el envite. El empujón. ¿Por qué no se ve esto aquí? ¿Vale? En el oro. 1565. Cuidadín. La volatilidad es un poquito alta, pero tampoco tanta. ¿No? Podría haber sido más alta. Quizás. O haber dado alguna sorpresa. Índices cayendo. Hola, Marx. Es así. Dice Enrique. Quien espera obtiene su recompensa. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho también. Que a veces la digo, ¿no? La victoria les llega a los que saben esperar, ¿no? Sí, los cortos en los índices. Bueno, Josep, no creas, ¿eh? Tampoco. Sabría yo que decirte. Sí, no. Los viernes puede haber algo de liquidación, pero... Ojo. Están ahí, ahí. Cerca de máximos. Ahora les vamos a echar un vistazo. Marx dice, tengo una venta activada al PIB desde esta mañana en el Dólar Cat. ¿Qué opináis? Volvamos al Dólar Cat. Hombre, ahora está teniendo caída fuerte. Esto es el dólar canadiense. 15 minutos. Ha tenido algo de caída fuerte, pero el 32.82... Pues ha funcionado bastante bien. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer? Tienes siempre varias opciones, pero una de ellas quizás sea tirar un FIBO del máximo al mínimo y que te fijes muy bien a ver si respeta o no respeta esta zona, la zona del 33.32.97. Si esta zona, ahora, en el retroceso desde abajo, no es capaz de atravesarla al alza, pues entonces puedes aguantar tranquilamente. Si no, pues puedes ir protegiendo. Bajas el stop y vas protegiendo. También eso es importante, ¿eh? Saber proteger. Muy bien, Josep. ¿Cuánto me alegro de eso? Me alegro mucho. Vamos a ver el euro dólar, si hace un poquito de subida o no. No se ha movido mucho. Para cuando tengas un rato, ¿qué opinas de utilizar el trading para utilizarlo a muy largo plazo como plan de pensión, con el 1% mensual de una pequeña cuenta, aportando todos los meses un pequeño capital y aplicando interés compuesto? Sale una buena pensión con muy bajo riesgo. ¿Podrías algún día un webinar sobre esto? Es una muy buena idea, Jose. De hecho, me gusta esa idea. Es una buena idea y me gusta porque además ahí ya también buscaríamos trades que tuvieran un swap positivo y estaríamos cobrando el interés todos los días. O sea, es como tener un depósito en el banco. O sea, que es muy buena idea, Jose, en realidad. Habría que seleccionar muy bien los trades y seleccionar muy bien la cantidad de ahorro para imprevistos. Tener un porcentaje de imprevistos. Y me gusta esa idea. Es bastante buena idea hacerlo porque es bastante seguro. Puedes operar en gráficos mensuales, gráficos semanales. Intentar ir comprando las monedas de mayor interés, ir cobrando, etc. Sí, exacto. Vamos a ver, Freddy dice que se ha puesto corto al fibo aquí. Hombre, es un trade clásico, ¿no? El retesteo ahora para la baja puede ser bastante el típico, ¿no? Me parece interesante, pero cuidado. Justo con el canadiense encaja más porque el canadiense está más fuerte. Ahora está fuerte por la noticia. Ha salido buena, pero cuidadín. Yo me voy a esperar porque es que tampoco estoy viendo a ver el dólar qué hace. En el caso del dólar canadiense justo es el que más limpio... El canadiense en general es el que parece que está algo más fuerte. Veremos, veremos. De momento, paciencia. Esta es la zona de venta que comenta Freddy aquí. 32,95. ¡Excelente, José! Después de 15 meses por aquí ya tengo mi cuenta real en Tickmill. ¡Qué alegría, José, oír eso! ¡Bienvenido! Esta es tu casa. Has tomado una decisión correcta. Buenos días, Brian. Hola, Walter. Me anoto para ese webinar de pensión. Pues sí, es buena idea el Forex como objetivo de pensión. Dólarcat. Está bastante alcista como para entrar en cortos, creo. Hombre, a corto plazo el equipo ganador aquí está siendo la venta Suárez. Facundo, perdona. Pero, ojo. Te hace esto, te lo rebota. El caso es que está entrando en un punto interesante, al menos, Freddy. Es un punto de decisión que sabes que o va bien o va mal. Pero que esa es un poco la clave. Entrar en ciertos lugares que ahí no se va a quedar. O sube o baja. Pero ahí no se va a quedar. Y esa es un poco la clave. Que te sale uno mal, pues nada. Pagas la información y te das la vuelta. Es el coste de información, ¿vale? ¿Cuánto me va a costar saber si el mercado va a hacer lo que yo creo que va a hacer, según mi análisis? Una cifra, un número que estés a gusto, que estés satisfecho con ella. Y poco más. No tiene más. El trading es muy mental. Es que, a ver... Obviamente, el dólar cat a mí me gusta para compra. Y todo lo que sean descuentos lo he dicho hoy en el café y mercados. Esta zona, de hecho, juegues, que se ha parado perfecto al 3280. Aunque yo no haya entrado en el trade, no tengo operación, pero es una información que me está dando. No estoy cobrando por ella. Podría estar perdiendo si hubiera entrado y hubiera roto. Pero esa información la tengo ya aquí disponible gratis. 3280. Ha funcionado. ¿Retroceso al FIBO ahora? Vamos a ver. La zona de resistencia fuerte está aquí arriba, Facundo, en el 3314. Uf, yo no sé. Es que creo que era un descuento del dólar. Lo he comentado esta mañana también. Que bajara el dólar para conseguirlo a mejor precio. Pero solo lo ha dado en el canadiense. Todavía no la ha roto, Freddy. Ya veremos. Yo al dólar le veo fuerte, la verdad. Dólar americano. Pero hay que esperar un poquito. Han pasado ya 15 minutos de la noticia así de rápido. Y hay que esperar a que el polvo se aclare un poquito y se relajen las cosas. Porque está en una zona totalmente... Además, el 1,33 tenemos aquí, ¿vale? Que esto, digamos, ayuda. Es una resistencia, el 1,33. Esta zona de azul, zona de venta. Resistencia. Si la atraviesa, pues ya sabemos que tal. 3270, 3280. Me gustaba para comprar. Y me sigue gustando, en realidad, para comprar el dólar contra el canadiense. Por la tendencia. Esto es la plata. No se ha movido mucho. Vamos a ver el petróleo. También bastante bajista el petróleo. Como aguanta cerca de mínimos, después de haber caído bastante tiempo. Estoy bajista el petróleo también. Sí. Veamos, veamos. Hola, Rafa. Estoy viendo los índices europeos, que también han tenido una jornada un poco bajista. Está el Futsi, el DAX alemán, el IBEX 35, Francia, Italia, bastante bajista. Hong Kong. Esto es Japón, el Nikkei. Está cerca de máximos, pero aguantando muy bien. Y aquí los índices americanos. SP500. Interesante esta situación. Esto es diario. Ha caído el 3.337. Lo comenté en Café y Mercados. Es importante. Números que son interesantes. El 3.337, si estamos por debajo, pues le da debilidad al SP500. Mientras estemos por ahí debajo, para mí pueden favorecer ventas hoy. ¿Dónde tenía yo el DólarCat aquí? Ojo con el DólarCat. Ojito, mucho cuidado. El descuentazo. Se lo ha fumado totalmente el Fibo. Se lo ha limpiado totalmente el 1.33. Ya para mí ya es compra. Imagino que estarás fuera, Freddy. Carlos, ¿qué tanto se afecta al petróleo con estas noticias? Por lo que veo, no mucho. Dependiendo del dólar. Claro, si el dólar se mueve mucho o no, pues va a afectar más o menos. Ahora lo miramos un momento, Octavio. Hay pares más interesantes que se están moviendo más. Hola, Edwin nos brinda. Josep, ¿Nasdaq tiene buena figura para cortos debajo del 9.300? Vamos a ver si lo rompe. Marx, ¿meterle un tiro a las libras en corto se pone interesante? Pues continúa su debilidad. Bien visto. Alejo, estoy de acuerdo con la compra del DólarCat porque el Dólar Index está fuerte por encima del 98 y el Cat está débil en la zona del 0.75. Bravo, Alejo. El único que me saca el análisis del lunes de la revisión general del mercado y me saca el nivel del 98. Bravo. No hay comida gratis en el trading. No freelance. Si quieres comer, tienes que ganártelo. No freelance en el mercado. No freelance. Correcto ese análisis. Dólar por encima del 98 fuerte. El Dólar Index. Esto para mí, la verdad, el DólarCat ha sido un descuento. Pero por la velocidad que ha tenido, muy difícil de entrar aquí. Yo no he entrado. Claro, esto es un minuto. Vamos a un minuto. O tienes la orden puesta o te das prisa. Esto es la noticia, ¿vale? Dólar canadiense, un minuto. Soporte en amarillo marcado. Pongo en rojo. 1.32.86. Es claro. Sale la noticia. Y está abajo. 1.2.3. 4 minutos. 4 minutos. Tienes en 4 minutos para entrar muy poquito las mechas. O poner un by limit. Una entrada, una orden. Si no te da tiempo en esos 4 minutos a entrar ahí, ya llegas tarde, ¿no? Esta entrada aquí. Tienes que poner un by limit. A mano, muy difícil. Muy poco tiempo, ¿no? Ahora, después de esto. Esto es una V. Un reversal. De lo más difícil de operar. Lo más probable ahora es que haga un nuevo máximo. ¿Vale? Es, digamos, lo más probable. Que rompa el 33.21. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso ya. Puede ser ahora. Puede ser dentro de 3 horas. Que saque el nuevo máximo para coger la sorpresa, ¿no? Para tomar esa sorpresa y hacer un nuevo máximo. 33.21. Lo probable, que no es lo que vaya a suceder. Porque no se sabe. Sergio nos saluda desde Nicaragua. Muchas gracias. Feliz día, Sergio. Gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte a toda la gente que nos ve desde Centroamérica y desde América en general. Enrique, corto en el euro dólar hasta 1.092 puede ser. 1.092. Yo no voy a entrar en el euro. Hasta el 1.092. Yo no voy a entrar ahora, pero la tendencia es bajista. Con lo cual, pues lo más probable es que siga bajando. Nada más. No pasa nada, Aider. Eso es lo importante, que lo estás reconociendo. Lo que dice Aider, muy importante. Carlos, gracias. Me tengo que ir, pero hice mal. Mal trade. Gané 3.000, lo que sea, en demo. Pero operé fuera de mi estrategia. Y eso me enfada, me sienta mal. Y eso es lo importante, Aider. Claro que sí. Lo importante no es ganar o perder dinero en un trade específico. Sino seguir tu plan de inversión establecido. Si sigues tu plan, siéntete bien. Si no lo sigues, pues enfádate y siéntete mal. Porque esa es la clave. Seguir el plan. Muy bien, Aider. Hola, amigos. Saludos. ¿Cuál es el mejor portal para ver las fundamentales? Da un poco igual, la verdad, Tocayo. Hola, Daniel. Da un poco igual. A mí me gusta Forex Factory porque te sale el histórico. Sin más. Es una página de noticias. Entonces aquí puedes ver el histórico, por ejemplo, del desempleo de Estados Unidos, de la tasa. Pues puedes ver todo el histórico, ¿no? Y es interesante. La crisis del 2008, 2009, el movimiento a la baja después. Puedes ver el histórico. Ahora están en inglés, simplemente. Forex Factory, Investing, cualquiera en TICMIL también. TICMIL también tienes un calendario integrado en la página de TICMIL. Vale. Vamos a ver. ¿Qué me habéis pedido? Octavio, el Oxygen, ¿para qué? Si no es que no tiene mucha volatilidad ahora. O sea, operar el Oxygen cuando está todo el mundo pendiente de los dólares, no es el momento. Pero el Oxygen está bajista. Tendencia bajista. O sea, favorecen ventas desde mi punto de vista. Favorecen ventas de los Yen. No digo que vendas ni nada, simplemente que la tendencia es bajista, nada más. Vale, seguimos. Libra Yen interesante un poco porque, bueno, ha respetado ese soporte. Hay el 1,42, que es un soporte número redondo. Había un FIBO, lo miramos esta mañana. Está interesante. La Libra Yen ahora ha vuelto a dar otra entrada. Y quizás suba con fuerza y saque máximos, ¿eh? Después. El 1,42, 37. Quizás desde aquí empegue un empujón. Vamos a ir viéndolo. Vale. Oscar dice, estoy vendido en Kiwi dólar. Kiwi contra dólar. Neozelandés. No sé qué precio tendrás, Oscar, pero vas a favor de la tendencia. Y eso siempre, pues, tranquiliza bastante. Porque vas con la tendencia a tu favor. Y eso, pues, es una tranquilidad, ¿no? Quieras que no, es una tranquilidad tener la tendencia a tu favor. Así que, nada, pues déjalo correr. Disfruta. A ver hasta dónde te puede llegar. También protege tus operaciones. Si van en positivo, no dejes que el mercado te lo quite. Lo que has estado ya ganando, si vas muy en verde. Pero, vamos, para mí, mientras siga por debajo del 64,50, Kiwi dólar tiene una gran pinta de continuar bajando. El 64,50 a nivel importante en el Kiwi dólar. NCD. Vale. Ojito con el dólar, que no está claro, ¿eh? Que no está claro del todo. Ojito con el dólar. Que no está claro del todo su fortaleza. Y quizás el descuento en el euro dólar, como dice Enrique. Dice, yo voy a esperar a mi euro, no tengo prisa. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo suyo. Tener paciencia. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues dólar cut no sabe qué hacer con su vida, dice Michael, porque está indeciso. Vale. Pues como nosotros sí sabemos lo que hacer con nuestra vida, no vamos a tocarlo. Demasiado fácil. Nunca pensar que lo demasiado fácil es difícil, ¿vale? Pensarlo. O sea, quizás el dólar ha engañado. Ahora está cayendo un buen rato el dólar. Luego sube. Mucha paciencia. Puede caer, puede que no. Ya veremos. Vamos a ver en cat yen 82.50 la alza. Me gusta, me gusta este trade porque, bueno, el canadiense ha dado ese empujón y el yen... Lo que pasa es que el yen está teniendo una semana un poco extraña. Hay días que está muy débil y sube el canadiense contra el yen y otros días que está muy fuerte el yen y baja bastante en los pares contra el yen. Entonces, cuidado ahora, Saida, simplemente controlar el riesgo. Equivocarse. O sea, perder dinero en un trade no pasa nada. Si está en tu plan no es equivocarse. Si está en tu objetivo 82.50, o sea, aquí puedes poner un stop de pocos pips. Puedes ponerlo en el 40, en el 38, tienes poquito riesgo y tu take profit puede estar arriba. Tienes un margen interesante de riesgo-beneficio. Me gusta... No sabría decirte si para compra o para venta, Saida, la verdad. Soy sincero contigo, no lo tengo claro en este caso. Porque el yen se está poniendo fuerte, parece. Así que si no lo ves claro, a otra cosa. Pero ya ahí, yo te doy el análisis. Te deseo mucha suerte. Siempre controlando el riesgo, ¿eh? Osi dólar, bajista, rique. Si el euro-dólar ha subido cuando ha salido la noticia, un poquito, y el Osi contra el dólar ni sube, pues cuando el dólar tenga que caer, perdón, cuando el dólar tenga que subir, pues el Osi dólar va a caer más, ¿vale? No se sabe, Ángelo, lo vamos a ver ahora. Dice Enrique, yo aprendí la paciencia cuando era pequeño en la sala de espera del médico. Dice, bueno, no creo que el dólar cat saque nuevos máximos, bajista. Bueno, puede pasar cualquier cosa, o sea, hay que hacer una distinción, y esto es importante, ¿vale? Opera lo que ves, no lo que creas, no lo que pensemos. Tenemos que tener creencias y tener cosas. Yo de momento lo que he visto es que el 3280 ha tenido un soporte importantísimo, el que ha hecho una V, teniendo en cuenta que encima las noticias del dólar canadiense han sido buenas. Entonces, yo viendo esta acción, pues según mi experiencia previa, veo que es muy probable que saque el máximo. Punto. Es probable, no significa nada lo que yo crea o lo que yo piense, pero lo que veo es esto. Entonces, operar lo que veis, no lo que penséis. Simplemente, ¿eh? No pasa nada, Ángelo, lo digo no por ti, por en general. Por mí el primero. Porque a veces empezamos a ver cosas y empezamos a hacernos películas. No pasa nada, pero ser fiel a lo que estamos viendo, que eso sí que es real. Esa información, de una manera objetiva. 6,412. La venta del kiwi dólar, ¿dónde? El precio no es el mejor y está sobre extendido a la baja, Oscar. Entonces, lo malo ahora es que has vendido justo cuando ya todos los vendedores han sido satisfechos. Y la probabilidad de que continúe bajando, pues es menor. Fíjate, después de toda esta bajada y rompe esto, pues puede hacer un poco de retroceso, ¿vale? Es que el rango completo está ya, el rango diario, la media de volatilidad diaria está completada. Si rompe el 64,17, pues quizás te puedas ir, no lo sé. Lo vemos, ahora vamos a ir viéndolo. Sí, a lo que me refiero es que vamos a ver qué pasa, porque una cosa es lo que pensemos, otra es lo que pase luego. Nada, Saida, tranquila, gracias a vos por estar aquí, un abrazo fuerte y buen trading. Dólar en el oro, exacto, es una probabilidad. Estoy pendiente de la vela de una hora, dólar cat el cierre. Yo, si os digo la verdad, ahora mismo el dólar cat estoy con las manos así, mira, ponen las manos debajo de la silla y te sientas, ¿de acuerdo? Te sientas en tus manos. No veo nada claro. No operar, no hacer trading, también es hacer trading. Estar esperando a que tu nivel sea real, a que tu estrategia se vea activada hasta que tu orden, digamos, tu señal de hacer algo, esté ahí. ¿Tienes alguna señal de hacer algo? Yo todavía no. No hago nada. Y eso es importante. ¿Por qué no? Por hacer más operaciones voy a ganar más dinero. ¿Vale? Bien. Ahora el mercado es normal, después de media hora, pues los traders que estaban ya, como este, que estaba ya sudando, pues ya está, ya está. Después de la media hora ya están tomando el aire un poco. Bien, el oro. Vamos a ver el oro. Gracias por los likes. El petróleo está subiendo un poquito. El oro, yo no lo veo rompiendo, la verdad. 1570, 1560. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Josep, de que para mí el oro, lo más probable, pienso que puede ser que se quede entre el 1570, puede ser, y el 1562. Voy a quitar esto para que sea más limpio, 1562, listo. El oro lo veo, sí, estoy yo un poquito ahora esperando en el oro, neutral. Suerte, Michael. Ahora es importante ver el oro, el retroceso. Los índices también están en el modo retroceso, ahora también. Vamos a ver qué hacen. Puede haber una entrada aquí del oro. En el 1566. El dólar cat sigue aceptándose cerca de máximos. Es así, Josep, gracias por los likes. Es la realidad. Yo me gustaría, ya me gustaría a mí sentarme y nada más sentarme, ver una señal, entrar, hacer 30, 50 pips e irme a mi casa en una hora, ¿no? Pero es que no es así. Entonces, claro, a veces queremos, queremos sacar, queremos... Yo no necesito nada del mercado, lo tengo todo. No quiero nada de ti. Entonces, con esa mentalidad me voy a estar siempre esperando al mejor momento. Cuando mi señal esté en un momento, exista de verdad y tenga ya una probabilidad a mi favor. Y eso cuesta. Cuesta mucho, porque pensamos que trabajar es hacer cosas. Y es verdad, pero en el trading trabajar a lo mejor es estar así, vigilando y mirando, sin hacer nada. Sí, ese es tu trabajo. Y eso pues nos cuesta a veces. Y pensamos que hay que hacer cosas, hacer click, entrar, salir, tal, cual. Y es un consejo muy importante que os doy, chicos. Gracias por los likes. De verdad. Muy importante ese consejo que os doy. No hacer nada es, yo creo, de lo que más cuesta. Gracias, Edwin. Es de lo que más cuesta. Libra dólar cayendo, dólar canadiense subiendo, a punto de hacer el nuevo máximo. Ángelo. 32, 33, 20. Esto tiene toda la pinta de que quiere ir a por la comida. Y a dar la sorpresa. Libra dólar cayendo fuerte. El dólar se ha puesto fuerte. No nos ha dado el descuento que queríamos. Un poquito de descuento, pero no tanto. Yo quería entrar más arriba. Hola, Héctor. Hola, Freddy. Y, Josep, me gusta estar en tu chat porque eres un crack como coach. En pocas palabras, eres el entrenador que uno debe tener. Gracias, Josep. Te mando un abrazo fuerte. Tú sí que eres un crack. Qué bien nos lo pasamos el otro día. Estuvo muy divertido, ¿eh? Gracias por venir a todo el mundo. Por cierto, ya estoy subiendo las fotos. A ver si puedo subirlas esta tarde. Las podéis ver. Gracias, Josep. Bienvenido. Eres como Tony Nadal. Me gusta mucho Tony Nadal. El tío de Rafael Nadal, entrenador y familiar, Tony Nadal, le dijo una vez a Rafa. Yo eso lo he contado aquí, ¿eh? Esto ya lo he contado aquí. Le dijo a Rafa un día. Rafa, mira. Como rompas una raqueta en un partido o en un entrenamiento, no te volveré a entrenar jamás en la vida. Nunca jamás. Si rompes una raqueta delante mía, ya no soy más tu entrenador. Rafa Nadal jamás ha roto una raqueta en un partido de tenis. Jamás ha tirado una raqueta al suelo. Jamás ha tenido ese mal gesto. Y ha controlado siempre. Y esas palabras de su tío seguro que en algún momento ha estado a punto de romper la raqueta y ha dicho No lo voy a hacer. No lo hago. Como rompa la raqueta, mi tío deja de entrenarme. Y es brutal. Nosotros no sabemos lo que pasa por la cabeza de estar jugando cuatro horas y perder y que te ganen y estar reventado, molido, muerto, que te duele todo, que te dan ganas de echarte a llorar. Da igual el dinero que tengas en la cuenta, que seas famoso, da igual quien seas. Llevas entrenando meses para un partido contra tu enemigo, archienemigo, y pierdes después de cuatro horas. Y te dan ganas de romper la raqueta. Y no lo haces porque eres Rafa Nadal. Y eso es importante. Esa transmisión de su entrenador Tony al alumno, ese reflejo, pues eso es valioso. Eso es muy valioso. Y esa frase se me quedó grabada. Eso lo tengo en mente siempre. Eso que le dijo. Como rompas una raqueta, y nunca has roto una. Increíble. Josep, muchas gracias. Intento daros consejos y estos trucos entre medias, porque creo que a mí me ayudan. Gracias, John. Saludos, Héctor. Hace tiempo que no nos vemos. Entonces, esa es una cosa que a mí me dejó marcado, ¿eh? Lo del tío de Rafa. Y hay algunos vídeos, porque yo he buscado algunos vídeos donde Nadal está enfadado, claramente, enfadado, disgustado, y de mal genio, y enfadado con el árbitro, con el contrario, y no lo hace. Se aguanta. Master, ¿se puede operar igual de noche? ¿Tendrá la misma volatilidad que en el día? ¿Dónde trabajo? ¿Me consume mucho tiempo? Así no se puede analizar bien el mercado. JJ, una cosa es analizar y otra cosa es ejecutar. Te recomiendo que analices por la noche, cuando llegues a tu casa por la tarde-noche, tranquilamente, pones tus análisis, tus niveles, tus zonas, y luego dejas las órdenes puestas, el stop loss o lo que sea, y ya está. Ah, ¿y por qué? Porque, a ver, operar por la noche hay muy poca volatilidad, la verdad. El mercado necesita descansar también. Bien, entonces, lo hago para que, os voy a enseñar esto para que lo veáis. Esta es la volatilidad del euro dólar por horas, JJ, y puedes ver que en el euro dólar, por ejemplo, pues ahora mismo es la hora de más volatilidad. Esta es la siguiente, ahora justo, la que empieza ahora, ¿no? Hasta las cuatro. ¿Qué pasa? Si tú quieres operar en la sesión de asiática, pues mira, la volatilidad es mínima. La volatilidad son, pues nada, se mueve muy poco. Cinco pips por hora, más o menos de media. Aquí empieza a disminuir, y luego otra vez empieza a aumentar ya a partir de la mañana, ¿no? No pasa nada, puedes operar de noche, pero tendrás que ajustar tus estrategias, tus entradas, tus stops, todo a lo, digamos, a lo que sea, digamos, a lo que toque. Por la noche menos volatilidad. Si quieres, opera a medio o largo plazo, dejas las entradas puestas, el análisis hecho, y no hace falta que estés delante del gráfico. No va a ir un trade a mi favor más o más a mi contra por mirar o no mirar. Yo voy a hacer una operación. Mire o no mire, va a hacer lo que tenga que hacer, esté delante o no. Entonces no te preocupes, ¿vale? Josep dice una cosa, Rafa es un tío de otro planeta, es la persona más humana y grande que no he conocido. Hombre, la verdad es que estoy de acuerdo, la verdad es que Rafa Nadal para mí es un auténtico crack alienígena de otro planeta, vamos. Es un extraterrestre. Ese chaval no sabe las bolas que ha corrido, las pelotas que ha corrido que otra gente no ha corrido, ¿vale? Te he pasado el enlace, Michael, en el chat. Ese hombre ha corrido una cantidad de bolas que otros tenistas no hubieran ido a por esa bola. Y él ha ido y te la ha devuelto. Bueno, bolas que dices, es que eso no lo cojo ni loco. El tío se echa una carrera y la coge y te la devuelve. Así tiene. ¿Cuántos Grand Slams tiene? Alucinas. Carlos, ¿crees que el Pound Gen favorece ventas en 4 horas por el rechazo 1-4-3 hasta la zona del 1-4-1? Vamos a ver. Libras contra yenes japoneses. Diario. Está tranquila la cosa. Había un soporte aquí. Ha roto el 142. Facundo. Entonces, eso ya es infobajista. Es data de que no está tan fuerte. Sí, para mí me gusta para ventas ahora, porque la información que ha dado, espérate simplemente a que atraviese el 141.86, porque es el último, digamos, soporte que hay aquí. Una vez que caiga este 141.86, lo más probable es que esto continúe para abajo, ¿eh? Eso es lo más probable. Así que, cuidado con la Libra Yen. Eurodólar ha vuelto a tocar soporte. Ha rebotado, no ha hecho un nuevo mínimo, el 0.949. El oro. El oro está ligeramente alcista ahora, Héctor. ¿Por qué? Porque este impulso fuerte ha hecho muy poquito retroceso, ¿no? Entonces, es probable que pueda testear otra vez de nuevo el máximo. Una cosa que yo le comentaba a Pablo y a otros amigos que hay traders que están aquí, que he comentado más de una vez, y aquí en la clase, que es bueno a veces. Cuando tenemos un día que estamos realmente machacados, anímicamente rotos, podéis veros entrevistas de deportistas profesionales, de cualquier país, me da igual, ya sea Rafa Nadal, ya sean futbolistas, tenistas, me da igual, de cualquier deporte. Y es brutal porque están machacados, están destrozados, pero aún así siempre están como con ese, bueno, pues no pasa nada, el partido que viene lo haremos mejor. Tienen como ese enfoque de positividad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando tienes un mal día, aún que estás, que te dan ganas de... Tienes que reenfocar y decir, no pasa nada, vamos a entrenar para mejorar, para el siguiente partido, etc. Buen fin de semana, Enrique. Y eso motiva mucho. Alejo, dice el petróleo cayendo a zona, 50-30. Vamos a verlo. Os recomiendo esas entrevistas a deportistas en partidos que hayan perdido, partidos importantes, porque ves cómo se motivan, incluso estando con una sensación, con ganas de dejarlo, ¿no? Pero tú mismo te... Ellos mismos se ponen optimistas, se motivan... Esa es la actitud. El petróleo yo lo veo bastante débil. En el zona del 50-65, a ver... Yo lo veo débil, la verdad, el petróleo. Alejo el VTI. Si sube hasta el 51, todavía sigo viéndolo débil, el 51. Si ya rompe el 51, entonces podría dar algo de fuerza hoy. Algo de subida, 51-0-0. Pero tenemos la resistencia aquí del 50-50, que no es fácil de atravesar. Y puede ser que la respete. Yo lo veo débil, la verdad. No entiendo estrategia. ¿Qué te refieres con eso? Yesit. El oro, como te decía Héctor, tiene algo de fuerza, teniendo en cuenta que el dólar no se encuentra mal. Podemos ver cómo, después de la subida, ha caído muy poco, lo que te he comentado. Entonces, mientras siga por encima del 1.562, puede seguir subiendo. Los índices. Vamos a ver los índices. Lo he comentado antes, Josep. El SP500, mientras sigamos por debajo, desde mi punto de vista, del 3.337, pues a mí me gusta para ventas. Un poquito riesgo y tal, pero con cuidado, porque la tendencia es bajista. ¿Vale? 3.337. Ya lo ha testeado a este nivel y lo ha respetado al PIB. Lo veis ahí, el 3.337, esa zona. Si lo rompe y lo atravesa, entonces cambiaría mi opinión. Bueno, NASDAQ también lo mismo. Todos los índices estoy un poquito, un poco, ¿eh? Un poquito bajista, pero quizás el NASDAQ menos. A ver si rompe 9.400. Como que están de parada ahora todos los ojos están puestos en el dólar. Y el Dow Jones lo veo un poquito más débil, en realidad sí que lo veo más débil. Y también me gusta para venta. ¿Por qué? Porque hay una serie de mínimos. 1, 2, 3, cambio en psicología, 4. Que ha testeado perfectamente esos soportes en círculo, ya lo ha testeado el 29.300. Mientras sigamos por debajo del 29.300, en el día de hoy solo voy a querer ventas. ¿Vale? Listo. Sí, lo de la libra dólar, libra yen, interesante también, cómo se ha movido. Marx. ¿Sabéis lo que pasa? Que no puede ser, llevo ya más de una hora, imposible. Oh my God, cómo ha pasado el tiempo. ¡Guau! Ha volado el tiempo con las noticias. Increíble. Qué pena, porque el dólar cut está interesante, a puntito cerca de máximos. Vamos a ver qué pasa con el dólar cut. El mercado, yo creo que ya no creo que tampoco que se va a seguir moviendo, obviamente, pero ya está la cosa un poquito más tranquila. Y los índices pueden caer fuertemente y subir el dólar, cuidado. El oro, a punto de sacar un nuevo máximo. Voy a tener que dejaros, qué pena, qué pena. De nada, Josep. Sandra, estamos terminando, llevamos más de una hora, es imposible seguir. Chicos y chicas, muchísimo cuidado, muchísima precaución, que la volatilidad está muy fuerte hoy. Controlar el riesgo, seguir vuestro plan, operar con calma, con paciencia. Pensar en el largo plazo, en ir poco a poco, en aprender. Me ha gustado estar con vosotros y cubrir la noticia aquí todos juntos, veros operar, veros hacer trading aquí, desde aquí en el chat. Es para mí algo delicioso y que me encanta, me vuelve loco ver cómo estáis mejorando y los resultados que estáis haciendo. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, fieles por vuestra presencia. Un saludo a la gente también que nos ven diferido. No me olvido de vosotros. Y los vemos el lunes. No hay más, chicos, os tengo que dejar. Voy a seguir preparando cosas, eventos, estar atentos, muchas más cosas. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos mis queridísimos traders. Ya sabéis, el lunes seguimos aquí con más contenido, pero no mejor porque es imposible, con la familia trader, Tito Charlie y, por supuesto, la santa casa que apoya y hace posible estos webinarios. Gracias a todos. No luches mucho, Freddy, si te marea mucho, que entras y sales, y entras y sales, ponte un límite de, pierdes tres o cuatro, fuera. Suerte, ¿vale? Buen fin de semana tú, Timolto, gracias, Giuseppe. Molto, gracias. Gracias, José. Beautiful. Gracias, Eddy. El recurso económico más importante es la confianza en el futuro. Este recurso está sobre constante amenazan del sistema político. En el libro de Insapiens, de Yuval Harari. Gracias por esa recomendación. Gabriel, como siempre, nos recomienda libros interesantes. Muchas gracias, Gabriel. Bua tarde. Muy obrigado. Qué grande. Gracias, Bryner, Marichella. Nos vemos el lunes. Descansar. Daniel, Giovanni. Un abrazo fuerte. JJ, Kiko. Gracias, Saida. José. Facundo. Michael. Marx. Eddy. Gracias, Eddy. Asdrúbal. Un beso fuerte. Grandes cracks. Hasta el lunes. Chao, chao.